bienvenido a mi canal educativo en mi canal de youtube hay más de 2000 vídeos educativos y usted tiene la oportunidad de buscar qué alteración tiene o qué es lo que quiere buscar poniendo la lesión y buscando en ella estos son depósitos de calcio ocupan todo el espesor de la piel hasta el músculo acá vemos otro y esto hay que resecar lo quirúrgicamente pero yo realizo una tecnología láser que como vemos acá que impacta en la lesión la elimina y no requiere dar puntos ni cicatrices visibles este es un nuevo procedimiento no invasivo sin cicatrices ambulatorio y generalmente el paciente me manda meses después una foto y no me vuelve a ver pacientes de todas partes del mundo vienen a realizar este procedimiento innovador y y y y y Gracias por ver el video.